¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, patá! ¡Sí, patá! ¡Sí, patá! ¡Sí, patá! ¡Duro, insumo, duro! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Duro, duro! ¡Que el referi es culero! ¡Culeero! ¡Ya le cortó la leche! 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 ¡Guerrero! 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 ¡ ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Guerrero! 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 ¡Réferi, quita esa cara de pendejo! ¡Duro, duro! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Réferi, ríferi, ríferi, ríferi! ¡Ríferi, ríferi, ríferi! ¡Nuro, duro, duro! ¡Réferi! ¡Bien, Dios! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Pinche estorbo! ¡Quítate, cabrón! ¡Muérdale a su chichi, guerrero! ¡Bravo! ¡Pinche estorbo!